Hola amigos de youtube, hoy vamos a jugar, bueno, voy a jugar, Conker, Back to Day de Nintendo 64 multijugador en carrera, carrera número uno, así que yo no lo he jugado de este modo, así que... ...y huele, aquí, ya, que pedo, como el mono se juega, bonito, sin control, matar, matar, lluvia de sangre, vaya, 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 no, vaya.. suminarece a esa es, ah! va ganando ay wey chata no le tenia que darare voy a que chata a no ser ha a no ser esta es la carrera B cae de diferencia pues yo puse la viola no me acuerdo asi que ya que si si bueno yo no yo lo vi ooo si a ¿Cómo puede ser? Amigos, bueno Muchos me han dicho que cumpliera por este juego Y tal vez había dicho, creo que en el antiguo video O en el primer video Que lo grababa Con Camtas Studio Y pues Este es el proyecto 64 Con un lucero ¡Nos, ¿por qué me están preguntando muchas veces?! Pero... sí, bueno Pero... ¿Cómo les dejaré explicar? ¿Qué? ¿Qué puede ser? Lo estoy grabando con el proyecto 64 2.0 Ya lo sabía de hecho Entonces... También con el... Rom ese Que se los lo dejan en la descripción Si gustan descargarlo Para que hagan sus propios videos en... En Youtube Pero... bueno... En el primer video... En el primer video de Conker Que se... Que se... Tienen que... Descargar el... Digo... Hice... Con el... Con las teclas Ya gané el segundo Y con este video Ya estoy haciendo... Con el control Pero bueno... Sigue la vida, si Sigue la vida, si Que otra cosa amigos, me falta Ah si, feliz año nuevo Se me ha olvidado y feliz navidad también ¿Por qué no hice niños Esos días luego porque era temporada mía? Si, estaban mis días Aunque no Estaba Eh Como les dije, estaba Ville, osea Frostbill Y pues estaba ahí con Estos días sonidos, no puedo hacer miedo En medio de la gana Y nada, y yo ahí pues No tenía nada, casi ni Estaba aburrido en la calle Con los vagos ahí Bueno, eso no dio risa Bueno Esas son las Carreras y no sé por qué coño Se puso de restar Ya está Ya está Estas son las carreras Creo que este es el último video O el penúltimo video que no sé qué pedo aquí Con Conker pero Voy a estar batallando, están subiendo Porque se van a tardar En Subir así los videos de De 700p O sea, si La calidad ya está en hd Ahí, ahí está Si, si Ah bueno Y Suscríbete si quieres más Más Cosas de Conker aquí de Gameplay o algo así O también dale like Al video Si no te gustó también dale like Aquí donde dice me gusta No, no, no donde dice dislike Ahí no, ahí no, no lo hagas No, no, basta No, no Bueno, bueno Sigamos a lo siguiente Suscribanse Ya vamos Ya vamos para los 100 suscriptores Ya tengo que Que voy a hacer un especial Ya tengo en mente lo que voy a hacer el especial Jojo Así que Consigan que tengan los 100 suscriptores Y A ver, a ver Aquí me veo que Así Y Denle like a la página de Facebook Que no más tiene dos likes Ah, no importa Bueno, denle like y les Dejaré Las estas ahí abajo Y también denle like a Esta página notada A ver Super Smash Bros Brawl Hacks Que ahí es donde voy a estar subiendo los hacks y eso Y ¿Veis? ¿Veis? También les estoy haciendo un Project U Que Project U es como Project M pero es de HD y eso Y Pues yo estoy poniendo ahí las cosas Y ya También ahí voy a dejar la descripción O ahí donde tengo más contactos ahí en mi canal de YouTube A ver Déjame poner pausa Y ya Ya estamos aquí Aquí en canales descartados El Rubio Es el Rubio Es el Rubio Es el Rubio Y creo que no se podrá ver Super Super Sonic Pero con Super Con Z Así que Hacen los videos en inglés Pero Completan los juegos de Sonic al 100% Y así Y si quieren suscribirse a él Suscríbanse porque se los recomiendo también El Rubio 1298 A él también Suscríbanse a él porque es un amigo y Ya tiene 60 suscriptores Es un milagro Y él tiene poco tiempo Pues yo llevo Ya tres años El Rubio 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 ¡Gracias!